Hola, bienvenidos a HogarFood. Hoy quiero hablarles acerca de mis plantas favoritas que utilizo para llenar de vida mi hogar y que además tienen excelentes beneficios. ¿Me acompañan? Mi nombre es Mariana Quesada y les cuento que me encanta decorar mi casa con plantas. Además, son súper buenas para toda la familia. Por ejemplo, el cactus. Yo adoro los cactus porque son súper fáciles de cuidar. Solamente necesitan agua una vez a la semana. Las plantas de condimento. Me encanta tenerlas en mi cocina a la vista porque siento que les dan carácter. Además, son súper bonitas, súper olorosas y muy frescas. Otra planta que me encanta son los helechos. Yo amo los helechos porque me ayudan a mantener húmedo el ambiente y además llenan de color cualquier espacio. Si quieres tener uno, solamente procura tener húmedo a la tierra y que le dé la luz indirecta. Lavanda. Si quieres aromatizar una habitación de manera natural, sus tonos y sus colores son hermosos. Son muy fáciles de cuidar. La mejor parte es la aromaterapia, ya que contiene propiedades relajantes al respirarla. Por otra parte, ¿sabías que cuidar de nuestras plantas nos ayuda a reducir el estrés y la ansiedad? Incluso algunas plantas, si las preparas en infusión, reducen el estrés, como el romero y el aloe vera. Además, cuidar de tus plantas te va a ayudar a reducir la ansiedad y la depresión. Es como una terapia natural. Espero que toda esta información te ayuden a que tú tengas ahora un bello jardín interior. Y ahora tú cuéntame, ¿qué otras plantas tienes en tu casa? Si te gustó este video, no olvides darnos like y comentar. Suscríbete a nuestro canal y dale click en la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Gracias.